Y hola que tal, los saluda Tux, aquí estoy jugando zombie con mi querido amigo Bartolo, que hace tipo no lo tenía por acá Ay, 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 que me están matando Manopreséntate, perra Levanta, levanta Ay, puta madre, Bartolo, puta, como me maten, huevón Coño, es que no me protegéis, pío, ya estoy sincerando, no puedo hacer tantas cosas una vez, pío Ya, bueno, y también tenemos a un amigo acá nuevo, llamado Gabriel, cabrón Que no tiene canal de YouTube, pero está acá invitado, pío No pasa nada, no hay problema No hay problema, estamos acá Jugando zombies, no se olvide que en la primera parte de no sé cómo mierdas de Bartolo va a estar en la descripción de este video Así que ahí vayan al canal de Bartolo Ay, veníos a mi canal, por favor, me necesito Por acaso Bartolo es el típico bailarín salsero que mueve el culo bien bonito, eh Salsero pajero Salsero pajero, eh Ay, es que me chuntó al fin de ahí, tío, y te me jodas aquí Ay, 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 ay No, 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 en serio, en serio No, 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 no Casi me mata, tío Ay, de basura Me están acorralando acá estos zombies de mierda Entonces es que tengo que salir de acá, eh ¿Cuánto valen las dos armas, Gabri? ¿Te la ha visto tu antes? ¿La ventaja de las dos armas? ¿Cuánto vale? No, de las tres armas. ¿Dale cuatro mil, creo, no? ¿Cuatro mil? Sí, va. ¡La compro! ¡La tengo! ¡Chira, todos los parceros! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que te pincha! ¡Ay, te doy la vida! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que marido! ¡Ay! 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 ¡Usa! ¡Triba! ¡Ahí va! ¡Ay, Chibartono! ¡Ay, maricona! ¡Uy! ¡A mí no me pagáis el culito de pompa! ¡Que vamos! ¡Vamooos! ¡Aaah! ¿Quién falta? Mmm... ¿Vamos a ver? Acá vienen los zombies de mierda. ¡Oye, Lusa! Dime. ¿Aquí no te importa que estés cenando, no? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás comiendo y jugando! Vale, vale. No, también he comido y... Estoy comiendo y estoy comiendo también. No, no, le ponle... ¡Parece que tengo un pito en la boca! ¡Jajajaja! ¡Oh, oh, oh! ¡SPAR fitz Justice! ¡jajaja! A ver... ¡U queries! ¡U überall! ¡Jajaja! Puta... ¿A qué le pasa Marzoso? ¡Ay, marcos! la verdad a la vida de propósito pero no lo agachas ahora que apuntes tío me apetecía dar un poco si un poco si, pero si no estamos apurados el arma de lanzagas, el lanzapelo el lanzapelo a agarrar así el fin y el tomo de un gordito y tal normal me apoya, tío tengo tres armas, una la FBK la otra, la lanzapelo y la MP40 tío voy sobrao con prestigitación y con titán voy sobrao viene por mi, viene por mi lo soy, viene por mi tiene que ser reclutador de machirima corre guarros, me dejaste ir solo que guarros no, fuiste tú que te fuiste tío si, yo me quedé aquí hola, estoy muerto el team Bartolo Dux aguantando se me acaba la bala, Bartola sabiendo que tengo aquí ay, Bartola golosa yo me los cargo a todos, tranquilos pa que estoy aquí Duxa, pa que estoy aquí para mover el culo salsero no es para pillar sus frictores ni nada de eso ai que mira por mi no, 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 no p Amos, no, no, no no, 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 no no Lessons because near that yo no tengo muchas balas así que vente para trebar todo Así que hasta aquí nos dejamos su sativa No, 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 en serio Anda que me avisas, ¿saben? ¿Dónde estás Bartolo? Vamos para arriba, vamos para arriba ¿A dónde? Para arriba, que tengo que mandar un mensaje Hola Play ¿A quién? Porque me están llamando que tengo arresto, tío Joder No, no, pero no pasa nada, que hay más gente, pero así le digo que puede otro por mí Vamos A ver La transportación Nos matimos en la mosca A ver Esa es la transmisión instantánea de Oki Hemos hecho ¿Ves, Oki? Dale Está barto la ahí Jajajaja Toma, toma, ahí está Ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Oh, me convierte en mosca Joder Adiós La misión instantánea de Oku ¿Hay algo? Pillarlo, pillarlo Bocitos de mierda Sí, eso está petado ahora ¡Hola amigos! Ahí voy, con mi Sander Déjame No lo he mandado Uy, no he visto nada Tu arma Entrad, entrad, entrad Tira Lucha, entrad El por dos, el por dos, el por dos Ah, el Lucha, el dos, tu top Tira un mono, tira un mono Oh, no, 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 no. Estoy tiego, estoy tiego Estu tiego Tira un mono, tira un mono Ahora se ponen mono, toma el otro Ahora se haair de Charguardo, mira no, 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 no No es muy masura, tío Oh, acá viene, acá viene un pico del Jovi Uy, tú Está muy mal, tío Cato, tío un mono No, 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 no Tira un mono Está bien, ya me quedé sin bala, ay, chavartona, con tu arma, lanza pedos Vamos, usa, que como nos pillen aquí en la calle al acabo Oye, que más ventajas hay, tío, que ya tengo todo Eh, pulsar dos veces ¿Dónde está eso? ¡Es verdad! ¡Dusa, Dusa, que le matan, tío! Sí, está por el otro lado, voy a abrir por el otro lado ¿Quién tiene 7000? ¡Dusa, abre! Ya abrí, ya las puertas detrás, ya están abiertas ¡No, no, falta el lado derecho! Ya los abrí, corre, ve Espérate, no los dejamos aún sin piernas y vamos Como esquivo estos zombies de mierda ¡Ay, no mames, abuelo! ¡Ya me cague! ¡Manda un mono, manda un mono, manda un mono! Eh, mis armas no matan ya ¡Sale ahí, puto Gremlin de mierda! ¡Puta madre! ¡Vamos, Tolo! ¡Vamos a ayudar! ¡Puta Gremlin de mierda! ¡Se me metió en el puto camino! ¡Ay, hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Me dejan pillado! ¡Uff! ¡Tira un mono, tira un mono! ¡Cubre! ¡Venga, tiré el mono para... ¡Hagámoslo en la caja! ¡Hagámoslo en la caja! ¡Hagámoslo en la caja! ¡Puta Gremlin de mierda! ¡Que se fue en el camino! ¡No, no, no! ¡Esta conectado, eh, esto! ¿Cablo? ¿Eh? ¡Está conectado! ¡No, no, no! ¡No! ¡Le doy! ¡No, no vas! ¡Eh, sí, sí, dale! ¡Mano pajera, mano pajera, mano pajera, mano pajera! ¡Mano pajera! ¡Ya está! ¡Mano pajera for the win! ¿Por qué puedo ver tan claramente ahora? ¡Perros! la torreta los mata a todos perros de mierda me estoy campeando a los perros te estás campeando como no para variar a los perros si si para variar esta pavaria ehhh que cabron nooo si es cierto tio yo sigo el espero tio tenemos un cuarto vamos a atrevar si me hay alguna cosa detras no me tengo armas tengo armas que no me sirven Voy a meter esto. No puedo, no puedo, no puedo. Ahí está ahí. Ahí, pues no me nombré. Duos, pero... Ahora, tío, ¿no? A ver, a ver, a ver. Qué cabrón, te cargaste. Cuarenta, por lo menos. Ya que ha venido los zombis, ¿no? ¿La tienes mejorada, tío, no? No, porque tenía el tope de balas, para que la voy a mejorar. Cuando me quede sin balas, la mejoro. Dale al... Está el cacharro. Sí, pero tendré que pasar al final. ¿Qué pasa, tío? Va, va, va. Tienen que estar los últimos. Puta madre, que vienen todos. ¡Ay, que me vienen ya! Empieza a correr ya, eh, que lo sepa ahí. No se puede, no se puede hasta la próxima vez. Puta madre, que vienen todos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, matad, chavales, matad, matad, matad! ¡Uy, los dos! ¡Oh, oh! Ya me cagué. ¡Cabum! ¡Uy, ese cabum! Ese cabum sería perfecto para mí también. Está bueno. ¡Perfecto el cabum, eh! ¡Cuida, Dulce, que mira! Que me bajaron por las paredes las lagartijas. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¡Uy, me empecé a beber Coca-Cola! ¡Ay, qué rica la Coca-Cola! ¡Ay, todo lo que viene detrás mía! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Bueno, el zombie sí, eh. ¡Puta, qué tan... ¡Uy, acá están todos, wey! ¡Uy, me voy por acá! ¡Uy, qué de puntitos tengo, ¿no? ¡Ay, me cagué, weyón! ¡No, salí, salí, aquí, los zombies, zombies! ¡Muertos, muertos, 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 muertos! ¡Puta madre! Ya estamos amados, señoritino. ¡Tira, tira! Voy a acercarme a usted, voy a acercarme a usted, voy a acercarme a usted. ¡Cuida, vándola, atrás, atrás, atrás! Ya está, ya está, todo lo que está. Joder, lo de la mierda salió. Vale, vamos para allá ahora. Con dos pudistas rayitas como que se ve un poquito raro. Yo tengo una AUF. AUF BAR. AUG. El nudo, salió AUG. Están teniendo en el culo. LUSA, que llegamos a la ronda 20, como habías dicho. Vamos a ver, no sé, digo que la 20... Es que por reconexión, está un biquín. O más. O más, tal vez. LUSA, lo vamos a tener que hacer en tres partes. Hago yo otra parte ahora. No, yo sigo grabando, si quieres. Pues si tengo 12 minutos. Ah, 12, vale, vale. Yo te aviso, te aviso. Vamos a seguir grabando esto, eh. Morir, cabrones. Oye, ¿dónde estás? Ah, no, pero te quedas muerto tú, carajo. Ay, 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 que me cierran. Ay, 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 ay. Bueno, te vas a salir acá, porque estos zombies de mierda están más fuertes, eh. Ey, tío, siempre me dejáis aquí en el teatro. Eh, que yo estoy corriendo detrás tuya, ¿no me ves? Puta madre, ya. Esta arma ya no me sirve ya, eh. Si, la gente se usa la tuya. Ya no me sirve ya. No, eh, sí, sí. Esta mueva ya no me sirve. ¡Ey, Lusa! Madre mía de mi vida, no me han matado de mirado, tío. Jajajaja. Muere, mierda, muere. Sí, bien. Estamos haciendo como estoy. Necesito, necesito otra arma. Cuidado, Lusa, que arma. Puta madre. Arma y puto, ne. No, 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 no. ¿Qué es eso? No sé, en la canción se va pegado. La del troll, no lo hago. ¡Aaah! Esta muy bien, ¿no? Yo voy a otra vuelta, bolita. ¡Hola, hola, hola, hola! Pero si va a montar en un momento cuatro golpes. Bueno, no voy a ver. Quiero comprar otra arma, eh. Los zombies no me van a dejar avanzar, estos zombies de mierda. Eh, tíos, los zombies están lloviendo. No no en zombies, colegio. Yo voy a dar la vuelta porque no puedo hacer nada de acá. Que las balas se me acaban también. Eh, dejemos un enano. Para abrir todo. Dale, yo voy a pillar Quick Revive de éste. Ya, dale. Déjalo en tú, Tolo, déjalo en tú. Yo no tengo, bueno, dulce. Yo no te voy a abrir nada. ¿Tengo más balas? Yo creo que ya deja un cojo, eh. Claro. Hijo de puta, zombi, ah la mierda no, los zombis ¡Dile, mata! ¡Uff! 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 ¡Aquí está la cacah! ¡Jajajaja! ¡yo te he escorriendo el sentido contrario, amigo! ¡Jajajaja! ¡Yo te he escorriendo el sentido contrario, no sé! ¡Jeajajaja! ¡Un marido de los zombis, amigo! ¡Yo no sé cómo ha salido Ivará ahí, con todo lo que llevaba a EDRANGE! ¡Jeajajaja! ¡Jeajajaja! Sí, sí, todos los que traigo yo aquí ahora ¡Tráslo, tráslo! ¡Puede que usted arma ahora! ¡Puede que usted arrepiento! ¡Le coge a todos otros! ¡Ay no mames abuelo, salvo! ¡Ay ay ay ay! ¡Sí que sí! ¡Uff! no puede ser no puede ser, como he vivido imposible, estoy rojísimo ay no todos los maridos de Bartolo puta madre tus maridos los zombies me están cagando me doy me doy la vuelta me doy la vuelta los maridos de Bartolo me están matando vete a ese tío otra vez ah ok ay dios mio la madre a todos tus maridos me están matando bien oh me muero me muero me meo tío me muero me convierto en negro no huevones ahi vienen si si, llega a haber un huevazo esta buena buena puta madre de tu mano para fiera presta mierda eh espera voy a dejar un cojo eh huelda huelda pero si no se quedan cojos no tengo granadas tía de tu vale igual vamos así cuantos quedan yo me he entré yo me he entré de transporto ya eh nos venís nos venís o que espera 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 que lleguen unos cuantos y vamos bueno bueno pues hasta que dejamos la parte 2 de zombies de mi canal no se olviden visitar la parte 1 del canal de bartolo ya tenemos casi 18 minutos grabando me despido fitdux a ver bartolo gabriel despídense hasta luego pasamos la parte 3 en mi channel link en la descripción un abrazo chao 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 chao